¡Hola Jumis! Bienvenidos a Omni.k El día de hoy vamos a comprar marcadores del Col Este set de Casa Ideas que ya les he mostrado Con otro set de marcadores del Col Como es el de Casa Ideas Pero los gruesos Office Cool Y la marca Lank Y para probar les estoy utilizando esta libreta Que es de puntitos de hojas durezas Que ya casi se acaba Vamos a colocar el título Casa Ideas Los delgados que ya les he mostrado Y hablamos de ellos Que las voy a dejar en la parte de abajo Si quieren saber Más de estos marcadores del Col De Casa Ideas Y también les voy a dejar de los otros Marcadores que les he presentado anteriormente Bueno, seleccionen primero los colores Así a simple vista los colores como pasteles Y les voy a mostrar Y luego también van a ver la comparación Con los otros marcadores Y pues en el anterior video van a ver Ya que pues como les he mencionado Los colores pueden cambiar O sea el empaque puede decir que está el color Y pues al pintar es otro color También les he dejado ahí la comparación de los colores Y pues he elegido como les he hecho los pasteles Que yo pensaba que eran pasteles Y los estoy probando Comenta cual ha sido tu color favorito De toda mi sección de pasteles Por así decirlo La verdad es que me gustó mucho Y como les mencioné en el anterior video Pues nunca había visto unos marcadores de alcohol delgados Que pueden ser utilizados para dibujar Para pintar Para hacer diseños en cerámica O en una silla polimérica O como tintes Para pintar lo que es la resina La verdad es que tiene muchos usos Y puedes comentar tú como los usas Y les voy a enseñar pues todos los colores Seguimos con los demás colores Estos son el set S24 Y la verdad es que los colores me gustaron mucho Ya que tienen una gran varita de tonalidades Y pues si quieres también podemos utilizarlo para dibujar Puedes comentar y apoyarnos con un like Para que estemos dibujando alguna Alguna cosilla por ahí Con estos marcadores O pues también como es que yo los utilizo Y aquí están los colores Algunos por ejemplo Hay uno que me parece muy chistoso Porque es como fosforescente Y la verdad es que el empaque no es así Los pasteles que seleccioné Como los pasteles Entre comillas La verdad es que me gustaron mucho Y los demás colores también Son súper lindos El roce también es como fosforescente La verdad es que me gustó mucho Por los dos tipos de puntas Que pueden ofrecer Y porque Tiene una gran variedad de colores Si alguien ha visto Así este tipo de marcadores En otras marcas Pueden comentarlo también O que marcas hay en su país De marcadores de alcohol Y que recomienden O si utiliza marcadores de alcohol Los recomiendan o no O que hojas recomiendan Para estos marcadores También pueden comentarlo O si tienen alguna dos Sobre estos son materiales Que les he mostrado Y pues como les comento Los marcadores de alcohol Son muy interesantes Ya que al pintar Sobre una superficie No se ven los trazos Que tú hayas realizado Si no se ve el color uniforme Lo que lo hace muy bonito Al ver el dibujo Porque queda todo uniforme Bien bonito la verdad Y como les he mencionado También pueden encontrarlo En diferentes marcas En diferentes tiendas También Supermercados Por ejemplo En centros O en tiendas chinas También Y más Van a encontrar Lo que es La punta Marcador Y la punta biselada Casi Casi no he visto Productos Chinos Que saquen Con la punta De pincel Que es la que La mayoría Quiere utilizar Porque estos Estarían asemejándose A los Copi Que son una marca Más reconocida Y profesional Que son súper bonitos La verdad También Pueden encontrar Este Marcadores de alcohol Como los Camilio Son muy lindos Esos Porque Se pueden mezclar Dos colores Y pintan En degradé Yo solo tengo Algunos Chiquititos Que compré Pero la verdad Están muy caros Puedes comentar Como les he mencionado Marcadores Que tú Recomiendas Y bueno Estos son los colores Que les he presentado De Casa Ideas Los Delgados Comenta Que les ha parecido Ahora les voy a mostrar Los de Casa Ideas Por eso es que son Los primeros Que compré Y la verdad Es que estuvieron caros La verdad Para hacer Seis colores No recuerdo Cuánto estuvieron Pero estuvieron caros Ya que recién Venían los Marcadores de alcohol Si alguien Saba cuándo Estuvieron O lo compraron Pueden comentarlo Pero luego Vi Los Office Cool Que les voy a mostrar Luego Que esos si Estuvieron Econólicos Que los estuvieron Un solo de cada uno Y son 12 colores Me parece No recuerdo O menos Y bueno Estos serían Los gruesos La verdad Que comparándolo Con los Marcadores Que luego Sacaron Los delgados No sé si Los sacaron Luego O llegaron Recién Aquí Los colores No se parecen La verdad Ninguno De los colores Se parece A la presentación De los delgados A los gruesos Los colores No se parecen Podemos decir Que El anaranjado De los gruesos Es más lindo Y el rojo También El azul Es un poco Más oscuro El verde Un poquito Más oscuro También Pero En sí Casi no se parecen Los colores Y pues Solo viene Poca varida Solo venían Seguimos Con los Of school Que les dije Que costaban Un sol En paquete De 12 También Son diferentes Y pues Como les decía Son diferentes Los colores Y pues Viene más cantidad De colores Y pues Igual viene Con su punta Así De bala Y una punta De pincel En este Tuve problemas Ya que Los puse De manera Vertical Y como que Algunos Se salió La tinta Así que Les recomiendo Horizontal Pero en el caso De casa Y días Lo puse De la misma Manera Y no pasó Nada Así Así que Les recomiendo Colocarlo De manera Horizontal Para que No se Echorre La tinta Y bueno Los colores Como les dije Son diferentes Y pues Viene Más cantidad Y luego También Les voy a Mostrar La comparación De los colores Ya les he hecho Un video Pero ahora Les voy a mostrar Estos dirían Los colores De las tapas Y como es Que pinta Esos son Los Office Cool Ustedes Comentarán Si se parecen O no Cada uno También viene Con su Código Y con su Nombre Y bueno Estos son Los últimos Que compré Bueno No Los Antepas Que compré Son los Blanc No sé Si se Pero no Es así Bueno No se Grabó Muy bien Pero Son los Colores Los elegí Porque eran Pasteles Como les voy a Mostrar A continuación Miren Las tonalidades De las Tapas Y miren Re mal Porque el Morado Es Morado No es Lila Como mencionaba La tapa Así que Re mal Pero Si usted Tiene la Posibilidad De Elegir Sus colores Y probarlos Les recomiendo Super Porque Como pueden Ver Pueden Que Algunos Tienen Totalmente Lo Contrario Y aquí Les dejo Viendo Todos Los Colores Comenta Cuál Ha sido Tu Favorito Tu Marca Favorita En Esta Presentación Muchas Gracias Por Ver Este Vídeo Y Nos Vemos En El Próximo